Mi nombre es Esteban Xocastro Díaz, soy orienda de Uztupu, de la comarca de Cunayala de Panamá. Y nuestras comunidades no escapan de las crisis climáticas que nosotros vivimos en este momento a nivel mundial. De esta manera, pues, queremos compartir algunos detalles, algunos factores o hechos que hacen difícil a las comunidades cunas de hacer sus actividades comunales y diarias. A simple vista, como cualquier otro, podemos ver la subida del mar. Por ejemplo, muchas ONGs internacionales, como la PNUD, inclusive las ONGs nacionales, inclusive la Asociación de los Pueblos Indígenas, incluyendo la Autoridad Máxima de la Comarca Cunayala, como el Congreso General Cuna, han tratado de ver la subida del mar. La subida del mar es un hecho existente en el cual nuestras autoridades han tomado cartas en el asunto para ver cómo podemos resolver esta situación en un futuro muy cercano. Por ejemplo, se nota que en los últimos 50 años, la subida del mar, de acuerdo al programa de monitoreo físico del Instituto de Inmunsonian, ha sido de 20 y 25 centímetros. Y eso realmente ha sido difícil para las comunidades indígenas cunas de hacer sus actividades de pesca y otros rubros, incluyendo la agricultura itinerante o la agricultura de los pueblos cunas que practican en cada una de sus comunidades en relación o de acuerdo a lo que son las estaciones que ellos manejan. Y eso ha cambiado totalmente en los últimos años a nuestras comunidades, haciendo que la pesca se vaya un poquito más lejos y también la pérdida de rubros como plátanos, yucas y otros de consumo local.